Música Ya me cansé de llorar cuando me sé Ya no sé si mal decirte o por ti rezar Tengo miedo, cállate y me encontraré Donde él me aseguran que a mí no se va Hay momentos que ni le quisieran Ya me cansé de llorar cuando me quedé Y arrancarle a los plazos de la vida Ya me cansé de llorar cuando me soñé Se mueren si mueren los ojos Y mi cariño conmigo me vuelve a esperar Ya me cansé de llorar cuando me quedé Ya me cansé de llorar cuando me quedé Tengo un marco de gris y le canjado Ya me cansé de llorar cuando me quedé Y no me cansé de llorar cuando me quedé Ya me cansé de llorar cuando me quedé Y no me cansé de llorar cuando me quedé que les envía a mi amor. Y aunque te amo, con mi locura, cuando te vuelvo. Un palo negro, que eres la reina de liberar. Quiero ser mi re, vivir mi vida, con quien yo quiera. Dios, dame mi fuerza, ya me estoy muriendo, por irme a buscar. Y agarraste, por tu cuenta, las parrandas. Y agarraste,